Vamos Madridista, buenos días amigos, sábado 28 de agosto, acompáñame en el tour de la obra del Santiago Bernabéu Si te gustan mis vídeos, suscríbete, dale me gusta, deja un comentario y activa las notificaciones ¡Vamos! ¡Arrancamos! Estamos en la calle Rafael Salgado, la esquina con el paseo de la Castellana Frente a la Torre C, que ya se le está acabando también en su tiempo Ya me queda poco, con este sí que me lo han quitado rápido Se sigue trabajando en la nueva Torre C Veo que colocando barandillas y las luces, veo por ahí unos megafonos Acerca número 4, ya está preparada Está preparada los carretones que están supuesto en su sitio Está preparada para, preparándose para subir a su sitio Le queda poco, le queda poco A la Torre C ya se le acabó el tiempo Y vamos para adelante A ver cómo ha ido esta semana Qué avances hay Estamos frente a la nueva Torre D Como vemos, todavía no se han quitado los andamios Pero, al punto de acceso, donde están las escaleras Se han colocado las barandillas Todavía queda de pintar Hay obreros aquí que Está dando caña, supongo Está todos con el tic-tac, tic-tac, tic-tac Mbappé, tic-tac, tic-tac La obra de Bernabéu Vamos, estamos con el tic-tac Que no veas Se está cortando La vieja viga Como estás viendo, aquí Mira, se está cortando Para llevárselo Lo que he dicho yo Que no hay manera Entera no podía llevarla He dicho que lo van a cortar Y mira, se está cortando No ha colocado más altavoces Sin laterales que este Entonces, vamos para adelante Estamos por la calle Cae Padre Damián Vámonos Vamos Vamos Vamos, Madridista Estamos en la plaza Sagrados Corazones Tenemos una vista espectacular De la histórica obra Del Santiago Bernabéu Se está ya Desmontando las megagruas Que Que se han puesto Para bajar la Vieja Secha Y ahora Y ahora ya Desmontando Y yo que sé Preparando Limpiando por ahí Que alrededor del estadio Te da miedo Mira que vista bonita Tenemos de aquí Algo espectacular Algo Vamos Esto no lo Vamos a vivir otra vez Por lo menos Yo Así que vamos Para adelante Estamos ya en la calle Concha Espina En el fondo sur Y aquí tenemos una vista La calle Padre Damián Donde está colocada La vieja Mega Sercha Y Que se van a cortar En trozos Y llevársela Aquí se ve Como se están Desmontando Las dos megagruas Que se han utilizado Para bajar La vieja Sercha Y aquí también Tenemos una vista A la nueva Torre A Y la vieja Torre A Que Se ve poca movida En la nueva Torre A Sigue los andamios Se ve el trabajo Por ahí Por las escaleras De acceso Y Vámonos Para adelante Y vámonos En el fondo sur También se ve Que se está Trabajando A los pasillos De acceso A la grada Seguro Todo el trabajo Está concentrado A esta cosa A los pasillos De acceso Y Al terreno de juego Y a los puntos De acceso Por donde acceder Para acceder La gente Al partido Aquí tenemos La entrada De la salida De los camiones Y De los pingüinos De Caireta Estamos frente A la tienda Oficial Real Madrid Esperemos que pronto Vamos a ver ahí La foto De Mbappé Mbappé Tic tac Tic tac Mbappé Muy pronto Muy pronto Muy pronto Y viene Se viene Mbappé Hemos llegado A la esquina El paso de Castellana Con Con En Chesfina El fondo sur Con lateral oeste Aquí ya se ve Que no queda nada De la torre De Vamos Nada Casi nada Se la han comido Todo Si podía hablar Estos torres Y la vieja Cercha Que historias Tendrá ¿No? Que ha vivido Que ha visto En este campo Con el tiempo Que lleva aquí ¿No? Y así que Vamos a sacar La entrada Y vamos Para adentro Vamos Madridista Vamos Madridista Buenos días Amigos Otro día más En la obra Del Santiago Bernabéu La casa De todo el madridismo Vamos a ver Los avances De esta semana Como va el tema Vamos a dar una vuelta Desde fondo norte Hasta fondo sur A ver A ver Como se ve Ya tenemos Medio campo Vamos Un poco más De medio campo Preparado Con la última Con la última Con la última Capa de arena Para colocar El césped Se está trabajando En el fondo norte En la nueva grada Hoy se ve Que hay menos gente También Porque es un sábado También Porque Todavía hay gente De vacaciones Y por eso Pero creo que El campo Van a ser 50-50 50 artificial 50 Natural Por los materiales Que le he visto Porque Después de todo El terreno Compactado Se ha echado Grava El material Este negro Que se ve Por ahí Es el granulo De caucho Para la Elasticidad Y va como Cinco capas Terreno Compactado Grava Una base Elástica Arena Arena De silice Granulado De caucho Y luego La fibra Esta de fácil Claro También El Sistema De riego Y Todo esto Porque Yo digo Esto por el campo ¿Por qué? Porque Como lo van a colocar Se dice Que en día 7-8 En teoría Si es un césped Natural 15-20 días No se puede Pisar Entonces Creo que 50-50 50 natural 50 artificial Entonces Se puede Jugar Fútbol Porque A tres días No puedes Tú Ya pisar Un césped Natural Se ha hecho Muchos avances En la grada Lateral Este Aquí Como vemos En la parte Del fondo Sur Ya Se está acabando De compactar Y Ha empezado Con la primera Capa De arena Vamos que le queda Poco Que queda Nada En el fondo Sur Seguro La grada No van a ser Utilizables Seguro Segurísimo Entonces Como aquí Está La Entrada De La entrada Y la salida De los materiales Donde está La rampa Esa No se Van a hacer Algo Se tapará Con algo Así que Me preguntaba Alguien Que Del terreno Que le parece Más Le parece Más De la anchura Le parece Más Pequeño Yo creo Que no Porque como Estoy posicionado Aquí No No creo O puede ser Que tendrá Algunos metros Menos Mirando Hacia El corner Del fondo Norte Si tiene Pinta Que va a tener Un poco Menos Y también Aquí Puede ser Sí Que Tenga Menos Metros Por aquí Se está Construyendo Una especie Puente De rampa Para pasar Luego Que han colocado Las cerallas Hombre Claro Van a juntar Con la rampa Esa Para seguir Trabajando Y todos Van a tapar Con alguna lona Con algo Que no se vea Y van a trabajar Van a seguir Trabajando Lo van a tapar En los partidos Y luego se quitará Supongo Esa es la historia Ahí vemos En el fondo Norte Que ya Está desapareciendo La plataforma Esa que estaba Montada Ahí Para colocar Materiales Ya no hay Y también Pero Ahí falta Demasiado Falta mucho No sé Qué van a hacer Ahí En la esquina Del fondo Norte Con la Terra Oeste Hay pedalla Colocada Pero Todavía no veo Nada Hay unos Encofrados Vamos Hay mucho Jaleo Aquí con la Obraza No sé Cómo Lo veremos Cuando van a empezar Van a jugar O veremos La semana Que viene Un poco Más de avances Un poco Más de movida Vamos A echar Un vistazo A la A la Cubierta La cubierta Del fondo Norte Casi Ya tiene La primera Capa Del Pielo Envuelta Esa De los Materiales Y aquí En el fondo Sur Igual Me queda Poco Estos Estos son los avances De esta semana Entonces Esperamos Que la semana La semana que viene A ver los avances Ya empieza Seguro La semana que viene Van a empezar Con el césped Así que nada Muchas gracias Por acompañarme Otro día más En el tour de la obra Pronto madridista A la Madrid